Para mí el gastrofestival consiste en la iniciativa más interesante en torno a la gastronomía de los últimos 30 años. Incluso más que la aparición del propio Madrid Fusión, que ha supuesto un hito, porque convertir a Madrid en la capital de la gastronomía mundial durante unos días, año a año, es una labor muy difícil y que ha dado muy buen resultado. Sin embargo, el poder acercar algo que la mayoría de la gente considera como algo tan elitista, lleno de glamour y sobre todo muy lejano, como es la gastronomía. Para la mayoría de la gente que entiende la alimentación como una cosa normal y corriente, que se hace todos los días para mantener la máquina en marcha, la gastronomía es como la pornografía de la alimentación. Es decir, es algo que no quieres ni saber, está ahí arriba. Hay unos tíos que hablan de la gran cocina, que hablan de los cocineros estos que nadie sabe que hacen, que hacen una manera de cocinar particular. El poder llevar esto al pie de la calle, a que todo el mundo se dé cuenta de que la gastronomía en realidad no es algo lejano, no es algo que está en el cielo, sino que de verdad es algo que pisa en la calle todos los días y que surge además de los gustos de la gente, es para mí la iniciativa más importante de los últimos años. Que ojalá esta iniciativa siga muchos años porque nos podemos convertir en un auténtico referente a nivel mundial en este mundo. Y no está fácil, hay gente que lo está haciendo muy bien.